Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer la nueva mejor clase del MP40 he estado viendo pues algunos vídeos y ha salido pues como una mejor clase para el MP40 que la convierte pues ahora mismo en el mejor subfusil que para mí pues si no era el mejor era de los mejores pero ahora se supone que es mejor que antes con la nueva clase con algunos cambios de accesorios y en este caso en vez de poneros Chris al principio como siempre os voy a explicar la clase y para luego los que queráis ver cómo funciona os dejaré un fragmento creo que de un minuto y medio o dos de matar constantemente al caer en una casa en botín vale para que veáis simplemente que no cuando juego no son cortes de las mejores bajas es que las armas matan así y no pongo simplemente las mejores bajas pongo las bajas que me hago para que veáis que es realmente cómo mata así de bien el arma vale así que os voy a explicar rápidamente mi opinión las mejores accesorios vale como he dicho y luego dejaré ese fragmento de partida vale comenzamos en bocacha y bueno aquí por supuesto vamos a equipar el amplificador de retroceso como ya sabéis para aumentar esa cadencia y hacer que el arma sea lo más agresiva posible y mate pues cuanto antes en esas distancias cortas en cuanto al acople vamos a equipar el tope de mano para controlar un poco el retroceso ya que el MP40 pues no es un subfusil que se mueva poco vale pero equipándole los accesorios correctos vamos a hacer que el retroceso pues sea prácticamente cero como veréis luego en los clips vale en cuanto al cargador vamos a equipar el gorenco vale de 45 proyectiles que como veis en ventajas pues nos da pues las mejores ventajas para un subfusil que son cadencia, control de retroceso, velocidad de movimiento y velocidad de apuntado por lo tanto es un cañón perfecto y hecho pues para un subfusil para que sea lo más agresivo posible y mate cuanto antes en cuanto a la munición aquí el primer cambio que vamos a tener normalmente pondríamos la subsónica vamos a ponerla de punta hueca ya que se supone que con esta clase en daño de cabeza y torso es el mejor subfusil que hay pero donde tiene pues peores estadísticas es en las extremidades y metiéndola de punta hueca vamos a hacer que demos donde demos el arma va a matar muy rápido y eso se nota a la hora de ese time to kill vale de matar a los enemigos cuanto antes equipando este accesorio vamos a matar rápido demos donde demos vale así que vamos a equipárselo en cuanto a la empuñadura trasera pues tenemos varias opciones una sería la de surcos que yo creo que esta es la mejor opción ya que nos va a dar velocidad de apuntado y precisión además de velocidad de movimiento al disparar con la mira y control de retroceso yo creo que tiene las mejores ventajas para las distancias cortas otra opción sería la punteada para el tema del retroceso pero yo creo que con el tope de mano que le hemos metido ya ese control de retroceso podemos meterle perfectamente en la empuñadura con surcos y hacer que el arma pues se mejore también de precisión y de movilidad y velocidad de apuntado vale en cuanto a la mira vamos a equipar el reflector slate o la que vosotros queréis ya que la mira pues no afecta al arma vale jugar con la que más como os sintáis primera ventaja pues en tema de ventajas como sabéis podéis equipar también la que queráis yo recomiendo pues la de sin marcar para ocultar pues el tema de la posición ya que como vamos a ir sin las balas subsónicas podemos equipar la de sin marcar para ocultar la posición en minimapa la de refuerzo si lo que queréis es control de retroceso o si lo queréis combinar por ejemplo con algún sniper y queréis pues más ayuda en esas distancias medias o la de perfeccionista para más control de retroceso vale tenéis esas tres opciones y en cuanto a la segunda ventaja pues sin duda la de rapidez para aumentar la velocidad de esprintado ya que lo que necesitamos en esas distancias cortas vale el movernos lo más rápido posible en cuanto a la culata seguimos mejorando exactamente lo mismo velocidad de movimiento es desprintado movernos lo más rápido posible con la primera culata y aquí viene el cambio pues más grande normalmente pondríamos el de precisión para el tema de hacer que el arma pues sea que no tenga prácticamente nada de retroceso y en este caso vamos a meterle el vd del corto para aumentar el alcance que nos puede venir bien si lo complementamos con algún sniper y seguimos aumentando el daño a las extremidades ya que el daño de tiros a la cabeza lo tiene bastante alto y no se nota nada pero las extremidades se nota ya que la mayoría de las balas en distancias cortas se van a los brazos y a las piernas y con este accesorio más el de punta hueca pues se convierte la mp40 ahora mismo en el mejor subfusil en cuanto time to kill así que me quito para que podáis copiar la clase y aquí la tenéis espero que os sirva espero que os guste y lo dicho ahora dejaré con ese fragmento para que veáis como revienta este arma así que nada gente muchas gracias y nos vemos en el siguiente adiós mucho cuidado enemigo descendiendo sobre la zona el 20 2 0 oh el 2 2 2 2 3 3 4 6 5 6 7 8 8 11 7 9 ¡Gracias!